Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tengo un invitado de lujo que nos va a contar seguro que un montón de cosas súper interesantes y sobre todo en tendencia porque yo sé que a Luis le molan. Así que nada, buenas tardes Luis, ¿qué tal? Buenas tardes Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, nada, he encantado de tenerte aquí que has sacado ahí el tiempo de tu super agenda. Bueno, bueno, parezco un ministro últimamente y no me gusta porque parece que eres un flipado. Pero es verdad que últimamente está complicada gracias a Dios. Bueno, bueno, y que siga y que siga. Pues nada, aquí mi súper primer gran pregunta que hago yo a todos mis invitados es ¿quién era Luis en Cabo? ¿De dónde viene? Y hasta lo que es ahora, lo que se ha convertido, que ya nos contarás todo, pero ¿quién era Luis? ¿Qué inquietudes tenía cuando eras pequeño? ¿De dónde viene? Etcétera, cuéntanos. Bueno, pues era una persona muy normal, o sea, un chaval normal, familia normal, estándar, con padres divorciados, eso sí, como que en mi época todavía casi era raro, ¿no? Tener a los padres divorciados, el primero del colegio, esas cosas, pero bueno, persona normal de Madrid y nada, voy a ir al colegio público, instituto público, y de ahí paso a una universidad privada, en eso sí, porque no me daba la nota, básicamente. Siempre fui bastante mal estudiante en el instituto y en el colegio normal, pero en el instituto sí que era de suspender todas, nunca repetí, eso sí, pero bueno. Mal estudiante, yo creo que no era tonto, porque nunca repetí y fui sacando las cosas, lo que pasa que no me llamaba la atención mucho lo que estudiaba en el instituto. No, era como más de hablar, estaba en la clase y me quedaban las cosas, pero no, lo de trabajar, después estudiar, se me complicaba un poco. Entonces nada, luego entro a la universidad y desde muy joven intento trabajar. Entro a estudiar gestión deportiva, que era una carrera como ADE, pero enfocada al mundo del deporte. Vale. Nada que ver con lo que hago ahora, la verdad. Pero nada, siempre había tenido inquietudes por el mundo del negocio, siempre había tenido inquietudes por hacer algo un poco distinto, nunca me ha gustado hacer las cosas que hace todo el mundo, y vi que el área del deporte, en ese momento era el momento de soy española, ¿qué quieres que te gane? De ganar el mundial, yo entré en la uni en 2012, pues era época plena, Rafa Nadal, Gasol, Mundial de NBA, todo. Entonces si en algo éramos potencia mundial en ese momento era en deporte. Oye, pues negocio y deporte me pareció algo interesante. Luego me di cuenta de que el deporte es bastante mafia y que entrar en la industria del deporte es complicado. Entonces, bueno, por eso luego me desligué, pero pude o tuve la suerte de empezar a trabajar muy joven, empecé vendiendo teléfonos en FNAC y en Phone House. Vale. Poco por hacer algo, ¿no? Porque al final con ADE es verdad que tienes poca diferenciación y me parecía que la experiencia laboral podía ser un punto diferencial. Y eso, entonces hice ventas, siempre había sido muy friki de la tecnología y sin currículum, eso fue lo que me dio punto de entrada a este tipo de empresas. Y luego tuve la suerte de que apliqué a una posición en Red Bull, que es una posición que está hecha para estudiantes. Y ahí tuve mi primera experiencia laboral buena de verdad en una de las mejores empresas del mundo, yo creo, para trabajar, que fue Red Bull. Estuve dos años allí trabajando, combinando principalmente la universidad con el trabajo ahí. Luego estuve también como cinco meses en la oficina en el departamento de Brandt, haciendo un apoyo full time, que la verdad que fue un máster brutal que encima me pagaban, no sé a qué. Y nada, eso fue un poco los inicios míos en el mundo laboral y yo siempre había querido hacer, pues no sé si emprender o tener algo así, pero sí que sabía que era el negocio, sabía que era el marketing, aunque luego hice otras cosas distintas. Y eso es lo que siempre he tenido más o menos claro. Qué bueno, ¿y qué te iba a decir yo? ¿Cómo es el hecho de emprender en gestión deportiva? ¿Llegaste a emprender ahí o dijiste, ostras, como has dicho, esto es mucha mafia, es imposible meter la cabeza? Es difícil, emprender hubiera sido quizá fácil, es verdad que siempre tuve como la inquietud, pero nunca llegué a dar el paso, tampoco tenía como los conocimientos para emprender y siempre he sido, o sea, siempre como que me falta una idea de dónde poner el foco, ¿no? Entonces tuve la suerte de lo de Red Bull y luego entré en una cosa que era Feni Energia, entré porque era una empresa de energía que es bastante grande y tuve la suerte de que justo eran patrocinadores de la Vuelta Ciclista. Entonces entré para ayudarles con el tema del patrocinio, como venía de Red Bull y no sé qué, era el primer año que lo hacían y empecé ahí. Entonces, nada, estuve un año en esa empresa ayudándoles a hacer todo el patrocinio de la Vuelta Ciclista y de hecho me hice la Vuelta Ciclista entera, eso fue una buena experiencia, sin pedalear. ¡Qué bueno, qué bueno! Y oye, ¿y qué te voy a decir yo? ¿Cómo es entrar en una empresa, tío, como Red Bull? ¿Qué se sienta y decir, joder, es que estoy con los cracks? Pues mira, esto nace porque un profesor me dice un día cuál era la empresa que Pedro Díaz me dijo en una clase, ¿cuál es la empresa en la que a ti sería, vamos, tu pasión o cuál sería tu objetivo si tuvieras que elegir una para trabajar el resto de tu vida? Y dije que Red Bull. Y me dijo, vale, Red Bull, vale, pues métete en la web de Red Bull, vete a Jobs y busca qué posiciones hay, ¿no? Y justo me enteré de que había una posición para universitarios, que la gente no la conoce, pero es brutal. De hecho, hice un vídeo que se hizo ultra viral en TikTok sobre el mejor trabajo del mundo cuando eres universitario o algo así. ¡Qué bueno! Y bueno, trabajar allí realmente, yo creo que pasa en todas las empresas, como que es muy mágico al principio, ¿no? Y luego como que empiezas a perder perspectiva y empiezas a normalizarlo todo, ¿no? Pero obviamente es súper cool, o sea, Red Bull, depende a qué roles sí paga bien, pero en general lo que te paga Red Bull es con las experiencias y con la capacidad de sorprenderte constantemente con los serventos que organiza, conocer a gente súper interesante, involucra muchos perfiles de un montón de talento y hace que eso, pues que fluya mucho y que como conecta perfiles tan, 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 tan potentes, pues que la dinámica sea brutal. Y siempre con muchísima innovación. Yo me acuerdo cuando entré en el departamento de Brand, que ahí lo que hacíamos eran pues campañas, un poco de todo, y ya estaban en 2000, entré en el departamento de Brand en 2015, ya estaban haciendo campañas en Facebook Ads, ya estaban haciendo campañas en Spotify Ads, o sea, porque yo me acababa de hacer un poco el debrief, ¿no? Del análisis post-campañas. Será siempre como súper innovador y lo que me enseñó también fue a cómo hacer lo máximo con los mínimos recursos posibles y sobre todo que parezca que es la bomba. Y esos fueron como los tres aprendizajes que me llegué yo, ¿no? De innovar y de ser capaz de hacer lo máximo con lo mínimo siempre de una forma muy distinta, ¿no? Red Bull, por ejemplo, como Input, es interesante, nunca hace los patrocinios, muy pocas veces pone dinero. Pero lo que sí que hace es que pone los materiales que a un organizador de un evento le pueden solucionar la vida. Entonces, una carpa, te pone el hammer con la música y el DJ, te pone a las wings o a los wings repartiendo latas, ¿no? Entonces, te da elementos que a ellos les dan visibilidad, que se integran con el evento, pero que no les cuestan dinero. Ya los tienen producidos. Entonces, esa forma de pensar yo creo que es muy Red Bullish y que es súper útil a lo largo de la carrera profesional. Ostras, no, no. O sea, aquí, esa etapa entonces en Red Bull y dijiste, madre mía, acabo de pagar con crece en la carrera. No, no, sin duda. Con lo que he enseñado, con lo que he aprendido. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. La verdad es que fue... Esos son el tipo de experiencias que te cambian personal y profesionalmente. Claro. Y bueno, entonces, luego, después de Red Bull y esta de energía, dar la vuelta ciclista, que seguro que sería también súper interesante. No, súper experiencia, la verdad. ¿Qué te iba a decir yo? Entonces, ¿cuándo surge The Power? Bueno, o sea, yo estoy... El trabajo de la vuelta ciclista lo puedo combinar, era un trabajo full-time, pero lo puedo combinar con estudiar un máster. Y hago un máster de dirección de marketing deportivo en ESIC. Lo podía combinar porque te permitían entrar al trabajo como a las 7 y media de la mañana y eso hacía que podían salir como a las 5 de la tarde. Entonces, era como que una jornada muy reducida, ¿no? Aunque era full-time. Entonces, empecé a estudiar el máster a la vez y, bueno, pues yo estuve un año en esa empresa, salgo como en febrero y estoy haciendo el máster hasta junio. Y en ese impas, pues yo iba aplicando a trabajos, pero la realidad es que estuve casi 6 meses aplicando, 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 aplicando y no salía nada. Y lo típico que nunca te sale nada y se te acumula que todo no sale nunca y de repente, un día, salen 3 cosas. Vale. Yo, claro, había ido aplicando y habían salido cosas, ¿no? Y una de esas cosas fue que un amigo, Juan, el fundador de Bund, de los trajes a medida, te recomiendo que les entrevistes, Juan me dice, Juan Fabiani me dice, Luis, tío, he visto esto, aplica, le estaban regalando una beca para gente joven, los de Power MBA, que eran Future Leaders y que iban a seleccionar a los 30 jóvenes con mayor proyección, no sé qué, no sé qué. Una cosa que se inventa. Total, que apliqué y gracias a eso, un día me llama Rafa, uno de los fundadores, y me dice, oye Luis, tal, hemos estado viendo tu perfil, la verdad que nos gusta mucho, te vamos a dar la beca, pero además estamos buscando un becario y tal. Bueno, yo la verdad es que un becario, ahora ya no, o sea, sinceramente, ya no tenía, no aplicaba, ¿no? Pero bueno, me quedé ahí con un poco con el run run, entré en otros dos procesos de selección a la vez y dije, bueno, vamos a conocer a los de Power, ¿no? La historia es más deep, pero tampoco me quiero enredar mucho. Entonces, hago un poco más de hablar con ellos, no sé qué, me cuentan la película, eran siete, y digo, mira, con 23 años o 24, si no apuesto ahora por una startup, no lo voy a hacer con 35. Entonces, tomé la decisión de apostar por The Power, y ahí fue cuando entré a ese mismo programa al que yo había aplicado, esa misma beca, se dieron cuenta, habían aplicado 3.000 personas, entonces se dieron cuenta de que había un nicho brutal entre la gente joven con ciertas inquietudes y tal para hacer formación, y es lo que me encargaron. Yo empecé a montar la primera vertical de negocio de The Power MBA, que no era el programa original, que era Future Leaders, que era un programa para gente joven hasta 27 años, ta, ta, ta. Ahí el primer año, yo solo, haciendo de todo, claro, empleado número 8, pues imagínate, landings, campañas, las creatividades, ventas, ahí el primer año facturamos un millón de euros yo solo, y el segundo se facturan dos, entre medias del primero y el segundo es cuando entra la parte del equipo comercial, que me ponen el reto del equipo comercial. Vale, qué curioso. ¿Y qué crees que fue lo que marcó el crecimiento tan grande de The Power? Porque me acuerdo que estabais hasta en la sopa, o sea, era, claro, yo no sé, justo ahora que estás hablando de Red Bull, de utilizar los mínimos recursos para llegar a mucha gente, hubo un momento que era imposible no veros, además, que se hicieron, yo creo que se hicisteis famosos por el tema de la capucha con la sudadera y demás, y estabais en todos lados, entonces, ¿cómo irías ahí ese proceso para decir, venga, hay que inundar las redes? La verdad es que fue todo ultranatural, o sea, The Power siempre ha sido una empresa súper lean, donde las primeras ventas se hacen con una landing y un vídeo de Borja explicando el programa y metiéndole algo de pasta a Facebook Ads, y desde entonces todo fue así, o sea, se empezaron a hacer las primeras ventas de esa forma súper normal. ¿Qué pasa? ¿Qué? O sea, creo que convergieron en el mismo sitio un montón de cosas. Convergió primero un Product Market Fit de manual. Dimos con una tecla que llamó la atención de un público muy concreto y eso hizo que hubiera mucha gente que quería hacerlo, porque les llamaba la atención, les parecía innovador, disruptivo, algo que no habían visto antes, eso por un lado. Nos apalancamos mucho también en la reputación de perfiles muy potentes, ¿no? Pues fundador de Cabify, no sé qué, luego ya evolucionamos al fundador de Netflix, de YouTube, de Tesla, cosas así. Pero nos apalancamos también en la reputación de gente muy, muy potente. Y luego, para mí el mayor caso de éxito de Power es cómo se jugó con las expectativas. Es decir, en su momento el primer precio, que creo que fueron como 350 o 400 euros, por 400 euros era imposible que encontraras en un sitio más valor que en The Power Envy. Entonces, el value for money que se daba era tan loco que la gente, como se esperaba que por 400 por recibir una mierda, la verdad, recibía un producto tan bueno que les ayudaba a pensar diferente, que les daba casos de éxito que les parecían interesantes y les daban perspectiva. Accedían a eventos presenciales. Yo he hecho un máster en ESIC. He tenido un evento presencial de vino español, que es típica cosa de vino español, que es un poco casposa, la verdad. Y pagué 14.000 pavos por el máster. Y en cambio en The Power pagas 400, ahora ya pues 600, lo que sea. Y tenías más de 200 eventos presenciales al año en toda España, en todo el mundo. Se hicieron, se hacían más de 200 eventos presenciales. Entonces, era, claro, era una pasada porque en todas las regiones. Es que Rafa, que además iba a todos, uno de los fundadores, pues se pasó viajando dos años. Y cuando abrimos el programa en inglés, en Berlín, en Miami, en Londres, se hicieron un millón de eventos. Entonces, todos esos eventos presenciales, de networking, la capa de los early adopters que estaban súper enchufados y que les apasionaba el producto, que dinamizaron muchísimo la comunidad. Las expectativas versus lo que se encontraban. O sea, una combinación ultra ganadora. O sea, la tasa de NPS, o sea, la tasa de recomendación de The Power, si Apple era un 67, un 70 me suena, The Power era un 57 o algo así. Una marca que llevaba un año o dos. Entonces, eso fue un poco el éxito. Todo ese barullo de cosas y luego el momentum también. Oye, cuando los anuncios de Facebook tampoco estaban tan explotados, subimos a hacerlo muy bien, éramos muy buenos en los mensajes, llamábamos la atención y luego el producto lo respaldaba también. Cuando había mensajes tipo, vas a aprender más que en Harvard, por ejemplo, el producto lo respaldaba. No sé si vas a aprender más que en Harvard, pero desde luego no te vas a quedar con una mala sensación después de hacer el programa y te va a dar perspectiva, que yo creo que es lo que quería todo el mundo. No, además, mira, es que dices, vas a aprender más que en Harvard y si no aprendes tanto como Harvard, te va a salir infinitamente más barato. Bueno, claro, ese es un detalle. Claro, es que la otra alternativa es hacerte un máster, un MBA en el IE, que, ojo, brutal, pero son 60.000. Claro. Para empezar a hablar son 60.000 versus 600. Oye, ¿llegasteis a tener afiliación? Se hizo como al principio y tal, pero no fue un canal principal de captación ni mucho menos. Al principio sí se hizo, como referals y tal, pero luego nos dimos cuenta que la gente lo recomendaba igual. O sea, la gente lo recomendaba igual, entonces no tenía sentido pagar a la gente para que lo recomiendas, básicamente. No, no, es que está bien. Bueno, por lo que estás contando, se unió ahí la tormenta perfecta. Puede brutal. Y así, en el momento adecuado y adelantándose un poco a todo lo que hay ahora. Pero sin duda la clave fue esa, que la gente estaba loca con el producto y generamos una dinámica de muchísima recomendación y de generar impacto a la gente. Y cuando generas impacto a la gente, yo mira, uniendo los dos puntos, yo he trabajado en Red Bull, ¿no? Y Red Bull es una marca ultra aspiracional, a todo el mundo le encanta. Bueno, yo no he visto un... en Red Bull los llamaban brand lovers, ¿vale? Sí. Yo no he visto unos brand lovers como los de Power MBA. Nunca. O sea, no he visto una marca que generase tanta pasión en la gente como de Power MBA. Porque también la educación tiene una cosa que no tiene a los demás. Es que cuando tú a alguien le enseñas algo, en su cabeza te posicionas distinto. ¿Cuántas miles de personas compartieron en su feed de LinkedIn que habían hecho de Power MBA? Un programa que su valor como certificado era muy poco. Claro. No era el objetivo, nunca lo fue. O sea, el certificado siempre decíamos que no era el objetivo. Pues eso era puro y duro porque veían que les había ayudado de una forma que otras empresas nunca les habían ayudado, ¿no? Claro. De hecho, te estaba preguntando por eso porque yo muchas veces en LinkedIn sí que veo a gente de Power MBA. Sí. Tal. Es como ahí, no una certificación, sino como diciendo, ostras, han formado con ellos que luego ves que, la verdad, es gente muy top. Que están ahí y que han hecho cosas muy guapas. Eso desde luego, o sea, a ver, habrá gente más o menos top, pero lo que sí que te aseguro es que la gente que hace Power MBA, en general, es verdad que hay 120.000 alumnos, ¿vale? Pero que fueron como 100.000 en cuatro años. Hay gente muy top, hay gente menos top, pero hay gente en general toda que es inquieta. Es gente a la que le llama la atención formarse más allá de lo que está establecido. Por lo tanto, ya tienen un sesgo de inquietud, de ambición que hace que la gente que estudia de Power MBA en general sea interesante. Claro. Bueno, tú ahora que estás, hiciste todo el proceso y tal, y tú que estás muy a la orden del día, por decirlo así, ¿tú crees que ahora hay demasiada formación en todos lados? Y la verdad, o sea, ya hay cada vez más vendehumos que te venden cualquier cosa. Es como se dice, ¿no? Está el que te vende el curso y realmente gana dinero vendiéndote el curso, no por lo que te enseña. ¿Se está saturando demasiado todo? Sí, o sea, se ha pervertido un poco la película, yo creo, pero bueno, o sea, vendehumos ha habido siempre, lo que pasa es que lo que cambian son los productos que venden, ¿no? Entonces, el canal, o sea, quiero decir, es muy fácil hacer una campaña en Facebook Ads. Es muy fácil hoy, por hoy, llegar a miles de personas. Claro. Y pagando. Lo que es menos fácil es hacerlo en orgánico, normalmente. Yados, por ejemplo, mira, pues en orgánico lo ha conseguido hacer bien, ¿no? También. Pero vamos, tú te metes en Facebook Ads Library y puedes ver campañas de Yados. Sí. Y tienes muchas campañas y un funnel muy bien definidito. O sea, hay una estrategia de marketing detrás con sentido, ¿vale? Entonces, sí, se pervierte. Eso hace que sea más difícil destacar y que... Y yo lo he pensado muchas veces. Oye, a mí me gustaría a lo mejor en algún punto hacer formación. Claro. O lanzar algún programa de alguna cosa concreta que pueda ser interesante. Pero me da miedo esa asociación automática que tiene la gente de formación vendehumo, ¿sabes? Bueno, pero en tu caso yo creo, Luis, que... Mira, y así hablamos un poco de... De Power has hablado que lo que hizo que creciera muchísimo y que fuera algo muy contrastado es el boca a boca, que esa es la mejor publicidad que tienes. Y tú, en este caso, vamos a hablar un poco de la importancia de la autoridad en redes, ¿no? Tú la tienes. Sí. Que me supe apalancar muy bien en De Power al principio. Generar marca. Claro. En mil alumnos, pues mucha gente asocia ya tu marca a De Power y supe hacerlo muy bien, ¿no? Apalancándome en crear contenido, generar valor y luego ya, pues obviamente me he ido desligando De Power y eso ha seguido continuando, ¿no? Entonces, sí, hombre, o sea, al final la gente siempre va a buscar, yo creo, las vueltas y siempre va a buscar un poco el hate o la tendencia a no confiar, ¿no? Pero bueno, o sea, es un... Ya te digo, es un planteamiento que debido a la saturación del mercado, pues yo creo que puede suceder, pero que si lo planteas bien puede tener sentido y se puede ejecutar bien. O sea, hay sobresaturación de formación, sí, porque es muy fácil de vender, es un producto que no tiene unos costes estructurales muy altos y que lo creas una vez y lo puedes vender miles, ¿no? Entonces es el producto perfecto. Lo que pasa que, pues eso, la gente se aprovecha de eso para hacer, no sé si estafas, pero un poquito engañar a la gente en muchos casos. Bueno, porque hay gente que le tira a todo el mundo que no conoce este mundo y lo ve como que, madre mía, y ya está. Pero bueno, entonces, Luis, para retomar un poco ahí tu proceso, ¿dejas de power o te desvinculas un poco? ¿Y qué empiezas a hacer? Bueno, pues lo que surge es que por el camino, yo estoy cuatro años y pico en The Power, monto el equipo comercial y tal, oportunidad que es factorial. Yo me voy a, sí, un año antes me contactan de allí y tal, al final, por lo que sea, digo que no, porque no era el momento, y un año después me vuelven a contactar y me ofrecen un poco la misma posición, pero ya había evolucionado un poquito más el producto, ¿no? Entonces, me voy técnicamente de director de marketing global de factorial, aunque al final cambia a ser head of media, para llevar ahí un poco toda la estrategia de contenido de factorial, con 26 personas a cargo, nueve managers, tal, y la idea era montar el mayor medio de comunicación de gestión empresarial y recursos humanos del mundo en nueve países y seis idiomas. ¿Del mundo? O sea, sí, ya. Esa era la idea, sí. O sea, al final ya en ese momento... No de Europa, del mundo. No, 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 no. Sí, sí, literal, ¿eh? Entonces, bueno, ahí estoy, me mudo a Barcelona, me voy allí y tal, y la verdad que no hay match. O sea, son trenes que van a tal velocidad que la probabilidad de que un director, una posición de director, entre y funcione es baja. Y, bueno, pues se juntó una pequeña tormenta perfecta, igual que entré a las tres semanas salí. Fue un poco jaleo por la parte de la mudanza y tal, pero bueno, me volví a Madrid y entonces lo que hago es, estoy un par de meses ayudando amigos con sus negocios, pues, boom, no sé qué, y un día digo, bueno, voy a empezar a hacer algo. Y lo que hago es que pongo un post en LinkedIn, apalancándome un poco en esa marca personal que comentabas tú antes, ¿no? Y pongo un post en LinkedIn de que voy a empezar a mentorizar empresas. De ese post hay 40 empresas que me agendan llamada y, sí, la verdad que fue, la verdad es que no me lo esperaba. Me lo esperaba tampoco, de hecho, que, esto es gracioso, hice un Calendly, ¿no? Un enlace de Calendly y no le puse breaks entre reuniones. Entonces, se me agendaron, bueno, claro, se me agendaron, pues, en una semana tuve como 10 reuniones cada día, todas una seguida detrás de la otra, bastante, pero bueno, al final de ahí cojo 10 empresas y empiezo a mentorizar. Empiezo a inventarme un modelo en el que lo que hago son dos horas por semana, lunes y jueves o martes y viernes, donde en una fase inicial, pues, antes de empezar, claramente hago una auditoría para ver cómo está todo y cómo lo tienen, empiezo a identificar puntos de mejora y empezamos a activar esos puntos de mejora juntos. Solo se ejecuta en esas sesiones, o sea, yo solo ejecuto en esas sesiones, pero es un poco como, hay como dos beneficios. Al final es como tener un entrenador personal, ¿no? Que te va guiando y te vas asegurando de que vas por el camino adecuado. Y lo segundo es que te doy perspectiva. Al final, te come la perspectiva. El día a día estás en el barro y, al final, cualquiera en cualquier proyecto deja de ver las cosas claras. Y cosas que, si estuvieras fuera, verías cristalinas, cuando estás dentro no las ves. Entonces, esa perspectiva de yo no estar contaminado también aporta mucho valor. Y eso es lo que he estado haciendo hasta noviembre del año pasado, el 23. Vale. No, 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 lo digo hasta noviembre. Y ahora, entonces, ¿qué estás haciendo ahora? Porque luego también yo creo que empezaste, por ejemplo, a hacer redes en TikTok y empezaste a crecer también un montón. ¿Eso fue en el COVID o cuándo fue? No, eso fue en el 22. Eso fue en el 22, justo cuando salgo de Factorial. Bueno, pues por ocupar el tiempo he empezado a crear contenido en vídeo y tal. Y, bueno, pues ahí genero como en tres meses como 39.000 seguidores. Sí, funcionó bien. La verdad que lo he dejado. Lo he dejado porque el vídeo es complicado porque genera mucha fricción el hacerlo. O sea, generar vídeo, generar contenido en vídeo genera fricción. Y, pues, más que por el tiempo es porque las ganas no me nace crear vídeo. Pero, bueno, es algo que tendré que retomar antes o después. O sea, yo, por ejemplo, en LinkedIn, al final yo me levanto todos los días, seis y media, me pongo a trabajar, no sé qué, y a las ocho empiezo a hacer el post de LinkedIn del día. Yo publico LinkedIn de lunes a viernes, todos los días. A las ocho me pongo en la cama, porque yo no salgo de la cama hasta las ocho y media o así. Me pongo a currar allí, hago el redacto del post y lo publico. Claro, yo no me puedo hacer un vídeo de TikTok en la cama. Entonces, ese esfuerzo, esa fricción que me genera es lo que ha hecho que no esté publicado. Y, bueno, respecto a lo que estoy haciendo ahora, en ese año y medio he ayudado como a 37 o 38 empresas. Y un día, es verdad que me lo habían pedido mucha gente, pero yo soy súper hater de las agencias en general. No me gusta mucho. Y he sido como muy reticente a montar algo así. Pero un día me contacta una empresa muy gorda a través de LinkedIn, la marketing manager de una empresa bastante gorda, a través de LinkedIn, y me dice, oye Luis, estoy buscando agencia, no sé qué, he visto tu perfil y creo que podrías ayudarme a recomendarme alguna, tatatatata. Me siento con ellos, me cuentan un poco la película y digo, mira, ya está. Es como la señal, ¿no? No voy a renegar de lo que el mundo quiere que haga. O sea, si la vida me está llevando por aquí y yo estoy que empeñado en que no, si no puedes contra ellos, únete, ¿no? Entonces, me cuenta un poco la película, le hago una propuesta, le digo, oye, mira, me apetece hacerte una propuesta, aunque no hago esto, tal. Y, bueno, hice la propuesta y pasó, ¿no? Y ahora la empresa es Uber. Entonces, empecé a ayudar con la estrategia de marketing digital a Uber for Business, Iberia, España y Portugal. Y en febrero hemos empezado también a llevar Northern Europe. Bélgica, Suecia, Irlanda y tal. Entonces, ese fue como el trigger y dije, bueno, pues ya está, me perdió ese al río y he cogido, ahora son cuatro clientes en los que hago más o menos lo mismo que hacía con las mentorías, lo que pasa que en este caso ya lo ejecuto yo. Claro. O te ayudo a ejecutarlo. Entonces, bueno, es otro tipo de modelo, un ticket más alto, pero con ejecución, como podría ser una consultora o una agencia, donde ayudamos en la captación, en toda la parte de nurturing y conversión y, obviamente, si tienen equipo comercial, pues con el equipo comercial también. O sea que, bien, bien, veo que vas lanzado, ¿no? Hay, pues eso, de lo de lanzadera, que el otro día me lo comentaste, ¿qué es lo de lanzadera? Pues lo de lanzadera, básicamente, es que hay gente que va a dar charlas allí, pues te llaman porque han visto tu perfil o porque alguien que está dentro de lanzadera te recomienda. En mi caso, yo he tenido varios clientes que estaban en lanzadera y, bueno, pues me han recomendado. Entonces, tenía dos charlas allí, una que es nurturing y estrategias de conversión y otra que es cómo conectar marketing y ventas. Son dos charlas de una hora y media y las iba dando para las nuevas promociones que iban entrando en lanzadera. He hecho cuatro ya y, bueno, de momento ahí va. O sea que es una acción puntual. Vale, vale. Y luego, entonces, aparte de eso, creas tu supergrupo de WhatsApp en el que estoy yo, poniendo tendencias, historias, que es ahí súper hobby, ¿no? Yo creo porque te gusta mucho ver ahí cosas que pasan. Sí. Y, sobre todo, cosas que pasan en Estados Unidos. ¿Es donde más te fijas? Sin duda. Sin duda. No sé si Estados Unidos, pero al menos todo lo que sea en el mercado anglosajón, es decir, en todos los mercados que hablen en inglés, yo creo que van un poco adelantados siempre. Bueno, un poquito tal, pero es la realidad. O sea, no sé si ya cinco o diez años, como se decía antes, pero, desde luego, uno o dos, seguramente. Entonces, yo intento todo el contenido que consumo, y lo que decía antes es que, igual suena flipado, pero todo el contenido que consumo, o el 90%, es contenido en inglés. Claro. Yo en LinkedIn, si te metes en mi feed, no hay un post en español. Esa es la realidad. Entonces, bueno, sí, intento fijarme allí, porque creo que es donde está un poco la tendencia, y donde puedes aprender cosas, porque van a otro ritmo. O sea, mira, cuando nosotros vendíamos en Estados Unidos, en The Power, las mismas acciones que aquí hacías y generaban impacto, cuando las hacías allí, no se notaban. Claro. Porque están tan quemados, están tan trabajados a nivel marketiniano, están trabajados a nivel ventas, que tienen que estar innovando constantemente, porque lo queman rápido. Entonces, una acción de email marketing, que aquí me funcionaba de puta madre, vas allí a Estados Unidos, y no notas un impacto de ningún tipo. Porque ya lo han hecho hace cinco años. Entonces, yo creo que esa dinámica en la que ellos están ayuda a que estén constantemente innovando y, por tanto, traer cosas aquí. Y yo que tengo la suerte, pues eso, de consumir tanto contenido y tener como muchas fuentes buenas americanas, me doy cuenta rápidamente cuando la gente está copiando allí. Y lo que suele pasar es que tanto los vendehumos, como todos estos... Todo lo que se te ocurra, ya estaba antes en Estados Unidos. El 90% de ellos estaba antes en Estados Unidos. Por eso es un poco la creencia de cuando viene la gente un poco de Estados Unidos que yo siempre lo he escuchado, que son mucho más agresivos, que son más directos, que son tal... Pero es un poco por eso, porque allí ya lo que nosotros es una tendencia, allí ya es algo... Sí, normalizado. Normalizado. A ver, también es el mercado... Bueno, voy a quitar China e India, que al final son otros universos, pero es el mercado más grande del mundo. Entonces, digamos de Occidente, ¿no? Entonces, para mí es lógico que también esté toda la innovación allí o la mayor parte. Suena un poquito a Bienvenido Mr. Marshall, también te lo digo. Sí, sí. Y se supone que debería ser distinto teniendo en cuenta la globalización, que todos tenemos acceso a todo, pero la realidad es que las techs están allí, los budgets gordos están allí y el desarrollo es allí. Entonces, consumir contenido americano barra anglosajón, yo creo que es sutil para ir un poquito por delante. Y bueno, pero mira, tú que las nombra así de pasada, ¿no crees que China viene pisando muy fuerte? Porque todas las tendencias que hay allí también, y por ejemplo, TikTok... Yo había escuchado hace ya un año que en TikTok se iba a empezar a llevar ahora el formato horizontal y ya ha llegado el formato horizontal, por ejemplo, y ahí ya llevan tiempo. Sí, estoy de acuerdo. Pero lo que pasa es que no se parecen a ti. Entonces, a nivel del consumidor, no se parecen a ti. Hay cosas y tendencias que seguramente se trasladen, pero, por ejemplo, en chino una cosa que está súper de moda es el tema del live shopping. Sí. ¿Vale? Peña en directo en TikTok. Vendiendo. Bueno, que en chino es Duyin. Sí. Vendiendo. Y lo que hacen es... De hecho, es que, no sé, el otro día leí un tema de una tía que enseñaba los productos como dos segundos y medio o algo así. Entonces, pasa el producto, te lo enseña un segundo y medio y siguiente, y siguiente, y siguiente, y con eso factura como no sé cuántos millones al día. Sí, sí. O sea, al final son otro tipo de consumidores porque China es que es otro universo, igual que la India. O sea, son universos. Mis socios de Bund, de la marca esta de trajes que producen en China, estuvieron cuatro años viviendo allí. Y al final, o sea, que tengo mucha cercanía con el país y es otro universo paralelo. O sea, no tiene nada que ver. Entonces, es más difícil, yo creo, entre comillas, traer las tendencias de allí a aquí por esa diferencia cultural tan heavy que hay. Tú allí no puedes poner ciertos colores. El blanco lo asocian a la muerte. Tú aquí lo asocias en negro. O sea, son gilipolleces, pero es que se nota. No hay un piso 13. Ese tipo de cosas. Claro. Bueno, pues son cosas que se notan al final. No, no, claro. Pero está guay porque es verdad que has tocado un punto muy importante. No se parecen a nosotros. Es otra cultura y otro mundo. Lo que pasa es que como son tantos que en el fondo abastecen ellos a todo el mundo. Sí, 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 sí. Eso sí. Una cosa no quita la otra. Se están europeizando en cierta medida. Occidentalizando, mejor dicho. Porque también le tratan. Pero al final la cultura es demasiado fuerte y está demasiado arraigada en nosotros como para luchar contra ella. Esa es la realidad. Entonces, un español no va a ir a Alemania y va a convertirse en alemán. Por mucho que queramos. ¿Sabes? No, además somos totalmente diferentes. Por eso. Entonces, bueno. En general, ¿vale? Estos son generalizaciones pero suele ser así. Bueno, está claro. Pero bueno, en el grupo de WhatsApp entonces tú te dedicas... ¿Cómo filtras tendencias? Por ejemplo, ¿es algo que te flipa o crees que puede ser interesante? O no sé. ya me pasó el día consumiendo contenido. O sea, bueno, pago YouTube Premium porque consumo mucho YouTube. Estoy suscrito a 257 newsletters. Error. Bueno, filtro bastante y luego voy a ir mirando pero consumo mucho LinkedIn y tal. Entonces, el tiempo que tengo lo uso para consumir contenido y las cosas que a mí el sentido común me dicen que pueden ser interesantes o que pueden ser una tendencia, en LinkedIn potencialmente no las comparto tanto pero en el grupo sí que me me tomo la licencia de poder ser un poco más laxo con las cosas que veo y que, oye, en este momento me han llamado la atención y creo que puede ser algo interesante. Yo, como te he dicho antes, soy muy friki de la tecnología también. Entonces, también intento compartir cosas que tengan que ver con la tecnología, pues la inteligencia artificial, cosas de las que no me gusta hablar tanto en LinkedIn porque creo que sí que pueden ser tendencias o que están incluso más saturadas, ¿no? Joder, todo el mundo sabe de inteligencia artificial. Por lo tanto, todos somos expertos en inteligencia artificial ahora. Bueno, yo intento evitar ese tipo de tendencias de contenido en mi red social principal que es LinkedIn porque no quiero ser yo la persona que hace el mismo contenido que todo el mundo, ¿no? Claro, bueno, pero en esto que estás hablando por ejemplo ahora de IA, que también me mola que hablemos si quieres, ¿tú crees que ahí también sí que vamos un poco en Europa un poquito por detrás de todas las tendencias que hay ahora y más que nada por el tema de la ley de protección de datos y que en ahí no puede entrar tanto? Ahí sí que, aunque todo sea global, sí que es verdad que vamos un poco retrasados y eso a la larga yo creo que se nota, ¿no? Se puede notar. No sé hasta qué punto vamos retrasados para con eso. O sea, es verdad que, mira, por ejemplo, y te doy dos ejemplos claros, hay dos IAs que se han puesto ultra de moda relacionados con la generación de imágenes que son Crea, AI y... ¿cómo se llama la otra? La de Pixa o... No, es... es de... Joder, macho. Bueno, es una que te aumenta Magnific. Vale. Magnific. Pues eso es, las dos están hechas por españoles y se han puesto de moda a nivel mundial. Fíjate, yo ni las he escuchado. Pues una es una que tú le pasas una imagen y como que te la mejora por 10.000 visualmente, o sea, las imágenes hechas con mid-journey y tal de inteligencia artificial se ven muy bien pero cuando las comparas con cómo se ven a través de esta... de esta herramienta flipas. Es otra película, ¿no? Esto lo montó Javier en Twitter creo que es Javier Lopen la de Magnific y la otra que se llama Crea. Esta es lo que hicieron, han sido como de los primeros en montar un... el software de generación de imágenes que sea dinámico, que tú puedes mover elementos y automáticamente se van moviendo a la vez en la imagen que te han generado. Entonces, son súper interesantes, lo han petado, se han hecho ultra virales y los dos son españoles. Entonces, unos es verdad que están midiendo en Estados Unidos, los de Crea están midiendo en Estados Unidos. Pero, aún así, eso sí que creo que la programación es mucho más global. O sea, no quiere decir que nosotros vayamos retrasados, aunque a lo mejor pues lo que se saque aquí no lo puedes sacar aquí, lo tienes que sacar en Estados Unidos, pero tú lo puedes desarrollar desde aquí. Entonces, yo creo que en eso internet ha puesto menos barrera, o sea, ha limitado o ha reducido muchísimo las barreras para poder usar una herramienta que usan allí. Porque si no, y si no usas una VPN, ¿sabes? Claro, pero que tengas que usar una VPN para poder utilizarlo porque yo me acuerdo cuando empezaba VAR y VAR era aquí en Estados Unidos y aquí no había llegado por el tema de ley de protección de datos, VPN. Ahora sale Gemini Pro y a saber si ya llevan ahí dos meses usándolo y ahora empieza a llegar aquí. Como que cuando llega aquí dos meses, hablando en tecnología al nivel que está, eso ya es obsoleto. Está claro. Bueno, ahí es verdad que a lo mejor no sabes usarlo, pero sí que puedes ver cómo se usa. Entonces, tú te metes mañana en Twitter y Twitter está hasta arriba de contenido de inteligencia artificial. Te metes en YouTube y aunque tú no lo estés usando de mutu propios, o sea, no lo estás usando tú, pero estás viendo cómo otra gente lo usa y estás obteniendo los aprendizajes de otra gente que lo está usando en Estados Unidos. Entonces, es verdad que a lo mejor te complica un poco la película, pero que si quieres puedes estar al mismo nivel que está la peña en Estados Unidos. Claro. Bueno, pero mira, ahora que se usa tanto IA, imágenes, vídeos guapísimos y tal, y justo llegas el otro día y sacas ahí la campaña de Kenny West, que ya ves tú, con el móvil ahí súper cutre, que no se le ve casi, y claro, Kenny West es un genio súper polarizante, pero claro, esa campaña es una genialidad. Esa campaña está muy bien, en mi opinión, hay gente que no le gusta, como todo, lo que has dicho tú, es polarizante a tope. Mi sensación es que es simplemente una cuestión de que rompes el patrón. Entonces, cuando rompes el patrón, esto pasa, mira, la primera vez que escuché el concepto de rotura de patrón, lo escuché en un vídeo de Romuald Fons. Ya, yo también. Con las miniaturas. Correcto. Hace años, a lo mejor hace tres años o cuatro o más. Y se me quedó grabado, ¿no? Al final tú ves todas las miniaturas iguales, rompes el patrón y tienes esa creatividad están todas en rojo, pues tú lo haces en blanco, ¿no? Pues yo creo que esto es un poco lo mismo pero esto hace mix, ¿no? O se combina con una tendencia en cuanto a ser más cercano en la comunicación. Entonces, para mí la clave del éxito de esta campaña concreta es que rompes el patrón, que llamas la atención a partir de la rotura, pero visibiliza otra tendencia que es que está más clara que el agua porque TikTok ha hecho que esto pase, es TikTok el culpable sin ningún tipo de duda, que es no necesitas una superproducción para mostrar tu producto. Es más, hoy por hoy en muchos casos, no digo en todos, pero en muchos casos las superproducciones penalizan porque las asociamos automáticamente con anuncio. Claro. cuando tú asocias algo con anuncio en general ya te chirría. Entonces, para el tema de los e-commerce, productos que puedan ser muy, pues yo que sé, imagínate, este cable. Pues este cable que tengo yo aquí, si tú me haces un anuncio estándar probablemente pase de él, pero si yo llego y te hago un vídeo grabado así como si fuera un usuario final, el tema del user generated content que se ha puesto ahora de moda, que en España tampoco se está haciendo mucho todavía, para mí la referencia aquí es Fresley, Fresley Cosmetics, lo está haciendo brutal, o sea, si te metes en sus campañas de Facebook es todo user generated content, pues si haces eso la gente lo percibe como más real y entonces si lo percibes como real confías más en principio. Ahora me están saliendo unos anuncios de unas fundas de almohada de seda o no sé qué. ¿Por qué? Porque se supone que no te generan acné porque son antibacterianas no sé qué y no sé qué. Y al final sale una tía diciendo ya no tengo acné como tenía antes y es gracias a no sé qué y te enseñan la almohada y te cuentan a mi historia y te lo crees. En cambio, si me sale el de la teletienda pues probablemente no me lo crea. Claro. Está claro. Es que como la publicidad va evolucionando a un ritmo brutal, igual que yo el otro día vi el anuncio que creo que salió en la Super Bowl de Dunkin Donuts con Ben Affleck y Jennifer López en memoria de la risa y claro, también jugaron esa baza del gracioso que Ben Affleck se le ve siempre más serio que un palo y bailando ahí que yo decía ese anuncio también es buenísimo. Pero es otro concepto. O sea, para mí el user generated content es la creatividad definitiva. La creatividad para hacer campañas de conversión definitivas. El anuncio de Ben Affleck es porque tampoco Dunkin Donuts lo necesita la campaña de Ben Affleck es awareness puro. Pero si lo que quieres es trasladar o convertir o vender funciona mejor no sé si lo de Cañe pero funciona mejor ser realista. Ayer justo publiqué Mark Zuckerberg haciendo una review de las Apple Vision Pro. Eso, vamos, yo en los días de mi vida me hubiera imaginado ver a Mark Zuckerberg que obviamente no es user generated content. lo que pasa es que lo hace bien porque justo vi tu post y habla todo eso pero claro al final acaba diciendo que las metas las van a mejorar muchísimo más para conseguir que lo hace muy bien. Lo hace muy bien criticando un producto de la competencia lo cual me parece un poco jodido. La verdad no sé si está muy bien pensado o va a generar más rechazo que aceptación pero ahí está. O sea, es un vídeo que técnicamente está grabado con las propias gafas muy cercano parece que no hay nada no hay ni trampa ni cartón me imagino que solo esa producción les habrá costado un millón de euros pero parece aunque les haya costado un palo parece que lo han hecho ahí entre dos amigos ¿no? Entonces esa cercanía creo que es el futuro seguro. ¿Puedes definir un poco el término que estás usando del es que no sé decirlo ¿cómo has dicho? User generated content ¿cómo es el término y en qué consiste para que lo sepa la audiencia? Porque yo no lo había escuchado ¿eh? Vale, o sea, el user generated content al final es todo ese tipo de creatividades que podría haber hecho un influencer por ejemplo de oye chicas estoy usando esta crema de no sé qué ¿vale? Sin necesidad de que sea un influencer ¿por qué? Porque tú lo que quieres no es la audiencia del influencer tradicionalmente lo que hemos hecho es un product placement ¿no? con un influencer por lo que te decía ¿no? Tú al influencer le das este cable y le dices toma, enséñalo y diga que te encanta vale, perfecto ¿vale? ¿por qué? Porque querías llegar a la audiencia que tenía el influencer y que el influencer generara social proof sobre su audiencia ok, eso es muy guay pero el user generated content es usar el contenido realista de una persona que potencialmente podría ser anónima casi como si fuera testimonial como si fuera un testimonio y apalancarte en ese contenido para hacer campañas de paid por ejemplo facebook ads tiktok ads lo que sea entonces lo que estás generando es confianza en tu producto porque parece que el que lo ha generado es un usuario normal y no necesitas que ese usuario lo publique en sus redes entonces lo que pasa es que lo que pasa es que en este caso la gente que lo hace es como que sí que es autoridad y si lo pone en redes ¿no? pero no necesariamente o sea el user generated content no necesariamente no necesariamente al revés el user generated content cuanto más anónima sea la persona mientras el video esté chulo y la historia que te cuenta te enganche realmente no hace falta que seas una persona famosa al revés eso casi sería hasta no te voy a decir contraproducente pero casi porque lo que tú necesitas es ese testimonio real es que parezca lo menos posible un anuncio vale o sea si veo a Paco que no sé ni quién es ya me genera más confianza que si veo a María Pombo que sé que le han anuntado claro pero por ejemplo claro entonces ahora se me viene a la cabeza entonces lo que pasó con el termo este que se llamaba no me acuerdo que se quemó el coche y había un de Stanley eso Stanley y era la chica que yo creo que era real diciendo mira que flipada y luego llegó el CEO y dijo te compro un coche y ahora dicen que los Stanley salen y la gente los compra para revenderlos no flipas la gente se ha vuelto loca porque es una marca que tiene 60 años lo que pasa que se ha puesto ahora de moda claro pero ha pegado ahí de repente y justamente por eso una chica anónima se le quema el coche hace eso sería la esencia de lo que acabas de comentar del término si potencialmente si de hecho si porque al final es super creíble se me acaba de quemar el coche y lo único que ha resistido el fuego ha sido la puta taza de Stanley sabes esto es o sea la calidad claro ya te dices tengo que comprar esta si quiero una taza no voy a mirar otra porque la resistencia está más que probada entonces si esa es un poco la línea esa es un poco la línea de hecho ahora que estoy diciendo este también luego le paso a The North Face que tenía lo del helicóptero el helicóptero y tal y era por una mujer que hizo una review en plan de este chubasquero no sé qué me he calado pues toma un helicóptero pero eso ya sería para mí más awareness porque es una crítica y entonces ellos responden a la crítica con una acción súper cool que viraliza pero no creo que sea una review de producto que te haría comprar de hecho al revés claro yo no sé si me haría comprar vale vale porque no va a venir no va a venir el CEO de North Face con el helicóptero a casa de cada uno y se nos cala ¿sabes? entonces claro para mí es esa dinámica más de anonimato y oye este producto me ha cambiado la vida de una forma transparente o te puede ayudar también Zapier por ejemplo hacen bastante usage generated content y mola mucho es que es un tío como estamos tú y yo con el casco así una cámara con cero producción incluso grabando siete herramientas que me han cambiado la vida no sé qué Zapier así o cómo uso la inteligencia artificial para automatizar mi día a día pues uso Zapier y no sé qué y ya te estás generando cómo usa Zapier te está introduciendo Zapier un tío que te da igual pero que te lo crees claro es un poco la dinámica no no se ha entendido perfectamente pues nada Luis momento de spam de valor de dónde te pueden encontrar sitios lo que tú quieras promo en Madrid en el bar no me pueden encontrar principalmente en Linkedin Luis en cabo en TikTok si se quieren meter bueno pues que se metan todavía no estoy subiendo contenido desde hace tiempo aunque el contenido de valor haya acumulado bastante y oye pues el brain de Whatsapp si quieres incluso dejar el enlace o lo que sea cuando publiquemos como eso no lo publico regularmente no hay un sitio donde puedas acceder yo hago un post cada mes dos meses para que entre gente pues lo podemos poner ahí para los oyentes barra viewers para toda la gente que lo vea súper interesante ahí porque la verdad es que es una forma de cosas curiosas que se te ocurren de tendencias y de estar ahí en alza y reflexiones o sea la idea es que fuera un sitio menos impostado en cuanto al contenido que haces donde yo pueda compartir lo que voy viendo me va generando me aparece como una idea mandar una nota de voz en un momento dado alguna reflexión es más personal soy el owner de los números de teléfono por lo tanto no es linkedin el dueño de mi audiencia ni dependo de algoritmos y bueno pues me puedo permitir eso la verdad que está funcionando bien tiene como 680 personas ya o algo así en el grupo así que va tirando yo lo que he hecho de menos es a veces poder interactuar eso es una puntada eso es una puntada lo que pasa que sería montar un canal que se puede meter dentro de lo que yo de la comunidad es un tema que puedo plantear en algún momento lo que pasa que no quiero que sea saturante claro bueno eso ya habrá formas y tal pues oye Luis un placer haberte tenido aquí y hablar de tantas cosas súper interesantes y muchísimas gracias por invitarme Rodrigo un placer tío pues nada ya nos despedimos y te seguiré leyendo por las redes y demás así que nada gracias un abrazo chao chau